Bueno, Álvaro, es que hay derrota más dolorosa, ¿no? Se ha podido ganar, se ha podido empatar, se ha podido, ya al final se quiere. Sí, no, y tiene que doler. Yo creo que ya no solamente por quien representamos, sino lo que hay en juego. Creo que hoy es un partido en el que, no diría yo perder una oportunidad porque es una jornada, una competición de 42 jornadas, pero creo que el equipo tiene que irse de aquí sabiendo que está haciendo un arranque bueno, pero estas derrotas nos tienen que doler en el alma y en el orgullo a cada uno de nosotros. Seguramente cuando veáis el resumen del partido igual uno se va a quedar todavía más con el precio de cómo no se ha ganado este partido. Totalmente, no, yo creo que no hace falta ni ver el resumen. Creo que la gente es consciente de que hay que darle más importancia a todos a los detalles. Yo creo que los futbolistas tenemos que dar esa importancia a esos pequeños detalles y este partido, bueno, consideramos que hemos hecho mucho más para llevarnos más. Por eso yo creo que tiene que dolernos, ¿no? Decías justo, Michel, los detalles han sido los que han marcado la clave del partido. Bueno, pues es que creo que es eso el tema. Yo creo que al fin y al cabo en esta competición se deciden las cosas por pequeños detalles y esos pequeños detalles no los podemos dejar pasar y más en una competición en la que hay tanta igualdad y considero que tenemos jugadores para que esos detalles caigan de nuestro lado. Ha habido muchísimas ocasiones. Y es difícil generarlas en un campo como este, con el equipo que había delante. Yo creo que hemos hecho todo y por eso tiene que doler aún más esos detalles y reincidos. Y encima lo ha dicho el viste en ese sentido. Esos detalles, pues tenemos que cambiar a lo mejor algo para exigirnos más y para que, vuelvo a repetir, reitero, no podemos dejar que los detalles no caigan de nuestro lado con todo lo que hay en juego. Hacer autocrítica en los momentos. Totalmente, totalmente. Yo creo que la autocrítica y la humildad y tanto que hablamos de la institución, yo creo que tenemos que tener humildad y centrarnos realmente en el trabajo, trabajar y ir día a día, y más que pensar en partido partido, ir día a día, que ese es el primer paso. ¿Qué le decimos a toda esa gente que ha venido hoy, que ha animado sin parar? Bueno, duele. Duele mucho el no solamente que vengan, sino cómo vienen. Yo creo que ya es la actitud con la que vienen y con la que afrontan el desplazamiento. Aplauden, animan. Cuando te pones por debajo es cuando más los notas. Darles las gracias y que el equipo va a seguir dando la cara, que esto no queda aquí.